Hola, soy Carlos de ventadecolchones.com y en este vídeo vamos a hablar sobre el canapé abatible tapizado articulado. El canapé abatible tapizado articulado combina un sistema de almacenaje extra con su tapa articulada que ofrece mayor confort y ergonomía. Con una altura total de 40 cm y una capacidad interior de 25 cm, el canapé abatible tapizado articulado está fabricado en estructura metálica reforzada, fondo de madera melaminado y tapizado en polipiel de primera calidad o en tejido antimanchas. Además, apoya sobre una goma perimetral que impide que la suciedad filtre debajo del canapé. La apertura de la tapa se realiza a través de un sistema de elevación hidráulico para una apertura fácil y cómoda. Para evitar que el colchón se deslice durante la apertura, incorpora dos arquillos metálicos de sujeción para el colchón en la parte inferior y en la parte superior. Los canapés de hasta 105 cm de ancho están compuestos de dos piezas, un cajón y una tapa, mientras que aquellos canapés de medidas superiores a partir de 120 cm de ancho se componen de tres piezas, dos cajones y una tapa. En las medidas superiores se ofrece la posibilidad de coger la tapa articulada con doble motor, que realizaría las elevaciones de forma independiente, o también cabe la posibilidad de coger canapés gemelares o dobles, que vendrían con doble tapa. La estructura de la tapa está elaborada en acero de 60 x 20 mm, lacado con pintura antióxido y láminas de madera de aya vaporizada, flexibles y muy resistentes, que van acopladas en tacos basculantes, dotando al sommier de mayor flexibilidad. Cuenta con cinco planos articulables, uno para la zona cervical, para los hombros, la zona lumbar y dos planos para las piernas. Todo ello acciona a través de un mando inalámbrico con linterna y, conectado a un motor de gran potencia con receptor, que cuenta también con una batería de emergencia para que, en caso de corte de suministro eléctrico, todo ello regrese a su posición horizontal. Además, junto con el mando inalámbrico, recibiréis unos códigos QR, tanto para Android como para iOS, que os permitirán instalar la aplicación en el móvil sin necesidad de utilizar el mando físico. La zona lumbar cuenta con un refuerzo de doble laminado y reguladores de firmeza que permiten ajustarlo a cada necesidad ergonómica. Por último, y de forma opcional, se puede adquirir cualquiera de los colchones de nuestra categoría colchones para camas articuladas. Con el canapé abatible con tapa articulada, mejoraremos nuestro confort sin renunciar al espacio ni al diseño. Y desde luego, si te ha quedado alguna duda, consúltenos. Muchas gracias y un saludo.